La ciudad de La Plata fue una de las más golpeadas por la última dictadura cívico-militar. Miles de jóvenes fueron perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos, con el objeto de diezmar sus pensamientos e ideologías, destruyendo así su sueño de construir una Latinoamérica mejor y una patria grande, libre, justa y soberana. La injerencia política, social y cultural que ellos posean tanto en el ámbito universitario como en el laboral y su compromiso con la conquista de derechos para la sociedad fueron el punto de partida de mayor relevancia que provocó la reacción de sectores económicos, eclesiásticos y militares que resolvieron disciplinar a la sociedad a través de la toma del poder político en manos de una dictadura militar. Entre los acontecimientos más importantes se encuentra el hecho ocurrido en la calle 30N y 10134, entre 55 y 56, una de las tres casas operativas de la organización Montoneros en La Plata, donde funcionaba una imprenta clandestina de la revista Edita Montonera. La tirada fue publicada clandestinamente entre 1975 y 1979. En ella se difundían directivas de la conducción, formación de cuadros y propaganda como medio alternativo de difusión, que contrarrestará la censura. En la casa donde funcionaba la imprenta Vivian Diana Teruji, Daniel Mariani y su hija de tres meses Clara Anaí. El 24 de noviembre de 1976 la casa fue atacada por más de 100 efectivos del ejército y la policía bonaerense. En este operativo estuvieron presentes importantes personalidades de la represión estatal. Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo del ejército. Adolfo Sigual, jefe de la 10 y gris brigada de infantería. Ramón Juan Alberto Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Miguel Osvaldo Echekolat, jefe de la dirección de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Roque Carlos Alberto Presti, jefe del regimiento N y gris 7, área operacional 113. José Clemente Forastiero, jefe del cuerpo de infantería motorizada. Oscar Lopolo, jefe de la unidad regional Cuadrota de la Plata. Osvaldo Sertorio, jefe de la comisaria Cincota de la Plata. El ataque a la casa de 30 duró más de tres horas. Todas las personas adultas que estaban allí ese día fueron asesinadas. Diana Teruji, Roberto Porfirio, Daniel Mendiguro Elizabeth, Juan Carlos Pérez y Alberto Postio. Clara Ana y Mariani, hija de Diana Teruji y Daniel Mariani, fue secuestrada y apropiada por alguien próximo a los represores. Del mismo modo que más de 500 hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. El asalto se inició entre las 12.30 y las 13.00 del mediodía. Los compañeros se preparaban para almorzar mientras la cuadra era cortada y algunos militares se posicionaban en los techos de las viviendas vecinas. Fue entonces cuando dieron la voz de alto, pero seguido ese acto comenzaron a disparar. La embestida fue tal que el lugar quedó semidestruido. El frente muestra aún hoy una cantidad impresionante de impactos de bala y un enorme coquete provocado por un proyectil de tanqueta que atravesó también una pared interior. Finalmente utilizando un helicóptero se arrojó a la casa una bomba de fósforo que incendió los cuerpos, ya asesinados, de quienes se hallaban allí. Daniel Mariani se encontraba en Buenos Aires trabajando en el momento del ataque. Fue asesinado en el mes de agosto de 1977 en las calles 132 y 35, cuando estaba terminando de colaborar en la mudanza de Laura Carlotto, una de las hijas de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. La madre de Daniel, María Isabel Chichachorovic de Mariani, una activista de derechos humanos en la Argentina, fundadora y segunda presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de la cual se separó en 1989 para fundar la asociación Ana y punto. Comenzó una incesante lucha por la justicia descubriendo en su camino que su nieta Clara Ana y podría haber salido con vida. Diferentes personas le cuentan que la habían visto salir de la casa en brazos de un hombre, y otras le aseguran que se encontraba con personas de mucho poder, pero solo se conoció ante la ley, que Clara Ana y aún vivía gracias a la declaración que realizó un ex conscripto, Juan Carlos Celso, en el juicio oral por el circuito Camps en La Plata. Volpeé mi cara y veo a una persona de civil con el FL colgado en el hombro, campera de Jean, pantalón Jean, pelo relativamente largo, barba de un par de semanas, con un pequeño bulto, por así decirlo, en los brazos. Me di cuenta de que era un bebé por la forma que lo tenía tomado, por cómo lo trasladaba y por qué alcanzó a cubrirlo con una especie de cortina o de manta de color fucsia con motivos verdes. Pasó por mi lado con el supuesto bebé, porque hasta ese momento yo no sabía de qué se trataba y lo llevaron hasta una camioneta que no estaba identificada con los distintivos del ejército. Al recibir noticias de que su nieta había sobrevivido el ataque, María Isabel comenzó a buscarla completamente sola. Concurrió a los cuarteles, comisarias, juzgados, sin lograr resultados, y en muchos casos siendo maltratado o amenazada por hacerlo. Monseñor Emilio Graselli, de la Iglesia Católica le confirmó que su nieta se encontraba viva, pero también que había sido entregada a una familia influyente, a la vez que le comunicó que la Iglesia no estaba dispuesta a intervenir para su restitución. Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el solo hecho de preguntar por el paradero de un familiar detenido desaparecido era riesgoso y podía resultar a su vez en la detención-desaparición. En ese momento la situación de indefensión e impotencia de los familiares de las personas desaparecidas era extrema, ya que ninguna democracia del mundo, ni la Iglesia Católica, de gran influencia en el país, o las organizaciones internacionales humanitarias, estaba dispuesta a intervenir. Tampoco era posible recurrir al sistema judicial, ya que los jueces argentinos rechazaban sistemáticamente los recursos de habeas corpus. En esas condiciones un grupo de madres, padres, y familiares de los desaparecidos iniciaron un movimiento de resistencia no violenta, que se volvería histórico. La propuesta surgió de Azucena Villaflor, luego desaparecida y asesinada por la dictadura. El 30 de abril de 1977 comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la pirámide de Mayo, en la plaza del mismo nombre, situada frente a la Casa de Gobierno. Para llamar la atención las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco. 56 el grupo recibió rápidamente el nombre de Madres de Plaza de Mayo, y por su sola presencia comenzó a ejercer presión nacional e internacional sobre el destino de las personas, que desaparecian en la Argentina. Inicialmente el régimen militar intentó explicar la presencia de esas personas caminando alrededor de la pirámide, sosteniendo que se trataba de locas. 7 de entre estas madres abuelas se encontraba Alicia Zubas Navarde de la cuadra, Licha, quien había comenzado a participar en las rondas en septiembre de 1977, junto con su esposo, Kiebe de Bonafini. Por ese entonces María Isabel Chorovic de Mariani había comenzado a buscar a otras madres de desaparecidos que, como ella, también estuvieran buscando a sus nietos. Mariani había sido impulsada a agruparse, con otras abuelas, por Lidia de Genaude, una abogada, que se desempeñaba como asesora de menores en los tribunales de La Plata, donde aquella intentaba infructuosamente encontrar alguna solución, para su caso. La DRA, de Van Aude, fue una de los casos excepcionales de funcionarios del Poder Judicial, que colaboraron genuinamente, con los familiares de desaparecidos. 9 en el segundo semestre de 1977, Mariani fue a buscar a de la cuadra a su casa de La Plata. Las doce madres abuelas fundadoras se reunieron, por primera vez el 21 de noviembre de 1977. Ellas fueron, María Isabel Chorovic de Mariani, Beatriz H. C. Icardi de Noauseva Márquez de Castillo Barrios, Alicia Zubas Navar de De La Cuadra, Vilma de Linda César Evo de Gutiérrez, Mirta Acuña de Baravalle, Aire Ballino de Lemos, Leontina Puebla de Pérez, Delia Giovanola de Califano, Raquel Radio de Mariz Currena, Clara Jurado y María Eugenia Casinelli de García y Rureta Rollena. 6 Licha Zubas Navar fue su primera presidenta. Inicialmente adoptaron el nombre de Abuelas Argentinas, con mieditos desaparecidos, pero en 1980 terminaron organizándose legalmente, con la denominación, por la que ya eran públicamente reconocidas, Abuelas de Plaza de Mayo. Este subgrupo de las madres comprendió, que la situación de los niños secuestrados, por las fuerzas de seguridad, era diferente de la de sus padres, y que se precisaban estrategias, y metodologías específicas, para recuperarlos. Buscar a sus miedos sin olvidar a sus hijos, fue la consigna, que las agrupó. Durante la dictadura militar, y a pesar de los riesgos, las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una tarea detectivesca, para localizar a sus miedos, sin abandonar la búsqueda de sus hijos, a la vez, que emprendieron una acción de sensibilización nacional e internacional acerca de los niños desaparecidos, y el robo de bebés. Una vez recuperada la democracia el 10 de diciembre de 1983, las abuelas se organizaron como Asociación Civil Sin Cines de Lucero, dejando a Alicia la presidencia, que pasó a ser ejércida, por María Isabel de Mariani, Chicha. Bajo su gestión las abuelas promovieron la utilización de los últimos adelantos genéticos, para establecer un sistema de identificación de los miedos aparteados, sin antecedentes en el mundo, y presionaron para que el Estado enjuiciara a los responsables de los secuestros de los niños, considerándolo como parte de un plan represivo. En 1989, por diferencias, con otras miembros de la asociación, dejó la misma. Con posterioridad fundó una organización de derechos humanos llamada ANEI. Hoy la Casa de la Calle 30, luego de haber funcionado durante algunos años como Casa de la Resistencia Diana Perugy, es un sitio de memoria, que el 19 de marzo de 2011 fue inaugurado como Museo Mariani Perugy. El mismo conserva casi la misma apariencia, desde el día del ataque. Recorrerlo en la actualidad de la mano de Chicha, en el marco de los procesos judiciales, que castigan a los responsables de esta masacre, que simboliza que el odio puede ser derrotado con el amor, el amor de una abuela a su nieta, el amor a la verdad, el amor de un militante a una causa. Bueno, estamos en la Casa de la Mariana Perugy, actualmente sitio en memoria del terrorismo de Estado. Ustedes saben que acá vivían Diana Perugy y Daniel Mariani, Daniel es el hijo de Chicha, una obra de la abuela de la Casa de Mayo. Y un poco de la historia que estoy acá para contarles es la del ataque a la casa, que fue el 24 de noviembre del 76. Y un poco hacer este recorrido pensando facialmente cómo fue este ataque. Vamos, lo que tienen en los techos es, los techos habían sido intervenidos por culatazos que venía dando la policía, los militares, porque buscaban un arsenal, buscaban algo. Pero el corazón de la casa, el sentido profundo de esta casa, era de alguna manera la discusión intelectual a través de Levita Montonega, que está la imprenta clandestina en el fondo. La gracia de la casa es que termina en una pared, parece que termina allí, pero en realidad es una falsa pared, porque detrás de ella hay metro y medio donde había unas imprentas ocultas para producir el periódico, que entonces estaba con clandestinidad prohibido y perseguido, que era Levita Montonega. Levita Montonega es uno de los primeros periódicos que denuncia la existencia de guerlos de la muerte, la existencia de campos de concentración y exterminio. Estaba dirigido específicamente a militantes montonegos y se repartía acá en esta citroneta. Se repartía oculto, ¿no? Envuelto en unos papeles de regalo, parece. Pero también otra de las tareas de la casa era la producción de escabeche de conejos. Algunos la llaman la casa de los conejos justamente por esto, porque acá en el fondo criaban conejos para hacer un escabeche, que era una manera, una fachada de justificar las salidas y entradas de las citronetas que en realidad repartían el Levita Montonega. Otra de las tareas era realmente económica, era poder volver a los barrios en una época en la que estaban persiguiendo realmente todo el tiempo a los militantes y era muy difícil justificar que vos seguías yendo a un barrio y que no fueras a militar. Entonces, escabeche de conejos era realmente una alternativa para seguir trabajando en los barrios y para ayudar a la gente pobre. Lo planteo así medio explícito, pero en épocas de crisis digamos era lo único que quedaba. Sí, sí. Vaya, te voy a hacer un recorrido de los techos. Esto que les decía, Los militares venían buscando un arsenal porque saben que había otras dos casas operativas de montoneros, todas ellas con, digamos, escondites secretos, puedo decirlo de alguna manera, que en la jerga de la época se denominaba embuste. ¿Vieron el embutido? Sí. ¿Tiene una salchicha? Bueno, el embutido ya se alusiona a eso, justamente a algo que está oculto y comprimido. En las otras dos casas operativas de montoneros que había acá en La Plata, una 16 y 63, había un embute en el piso. Esa casa ocultaba documentos. Los militares que estaban en la clandestinidad necesitaban documentos falsos, pasaportes falsos, para protegerse. El otro embute de la casa que estaba en los hornos era en el techo, que era un mecanismo fantástico de ingeniería, porque era un cuadro que estaba en la pared, entonces vos levantabas el cuadro y te quedaba un clavito. Sacabas el clavito y te quedaba el agujerito. Y con una jeringa, ¿ves? Ponían así en el agujerito que quedaba en la pared, y eso tiraba aire, inflaba una bombita que estaba en el techo, en una bolsa, y esa bolsa desplazaba, inflándose, desplazaba una parte del techo. O sea, imposible saber cómo activar eso si no sabías que estaba ahí. Esa casa ocultaba armamentos. Les invito a pasar por acá. ¿Cómo recordás el momento en el que ingresaron las puertas de seguridad a la casa de su hijo? Pero no lo recuerda, chicha. No sé cómo lo recuerda o cómo fue el momento. Yo te puedo contar qué es lo que estaba haciendo ella ese día. El ataque fue a esta casa. Al mediodía, ya más o menos entre las 12 y el mediodía, a las 4 de la tarde, o las 4 horas, y chicha, vivía no tan lejos de acá, y escuchó, realmente lo comentó este ataque, que lo escuchó todo el mundo, la placa fue terrible, y digamos que nunca pensó que de alguna manera esto le estaba pasando a ella, esto le estaba pasando a su hijo. Sí le llamó la atención que ese día que había mirado con Diana no le hubiese llevado a la bebé a su casa a cuidarla, porque todos los miércoles ya no le llevó a la niña. Entonces, chicha sigue con su día, digamos, normalmente, hasta que, a la tardecita, la llama a su papá, que vivía en Moren, que estaba descompuesto. Le dice, chicha, por favor, venía a cuidarme. chicha dice, ese llamado fue providencial para mí, porque la sacó de la casa, y esa noche, digamos, 24 de la mediodía había sido el ataque, a la noche, caen los militares en la casa de chicha. Estamos buscando a Daniel. Daniel, el día del ataque, no estaba acá en la casa, porque como fue al mediodía, trabajaba en capital, entonces ya se había ido para allá. Así que, digamos, un poco, esos son los relatos de dónde estaba chicha el día del ataque. Después, cómo lo vivió cuando se enteró que un día había sido su casa la que había sido atacada y era muy terrible, realmente. Le costó muchísimo salir de la cama durante mucho tiempo, hasta que se enteró que realmente, claro, ahí había salido con vida y a partir de allí, digamos, comienza una nueva vía para chicha, que es la que termina después en la fundación de la abuela. Entonces, toda vez que mi nieta está viva, bueno, tengo que recuperarme, no puedo quedarme en la cama, llora, porque hay que buscarme. ¿Cómo era la búsqueda de Anaín, digamos, en los tiempos dictadura? Estaría buenísimo que la puedan charlar con ella y que se la pueda contar mucho más linda que yo. Pero, entre otras cosas, por ejemplo, las cosas que hacía chicha era disfrazarse. Se ha disfrazado de enfermera, se ha metido a los hospitales, porque muchas veces aparecían nenes que no tenían ningún tipo de documentación, que claramente era irregular que estuviesen allí y así encontró el paradero de muchos chicos. Vivía escondiéndose, disfrazada, todo, digamos, a pulmón. Desde mucho tiempo lo hizo sola hasta que se dio cuenta, en realidad, una jueza menor en aquel momento, le recomienda que se asocie con otras mujeres que también estaban en la misma búsqueda y así es que fundan como abuelas de Plaza de Mayo, la voluntad de buscar juntas. Entre otras cuestiones, digamos, es interesante mencionar que así es como un chichada con el paradero de Paula Logares, es la hija de Elsa, que es la otra abuela que trabaja actualmente con nosotros. A Paula Logares la secuestran teniendo aproximadamente un año y medio, después le sigue a chichas la que le sigue el paradero y la reubican a los siete años cuando ella ya estaba en la primaria. Entonces la veían salir de la escuela, ya sabían quién era. Tuvieron que esperar hasta que volviera el periodo democrático para reclamar legalmente por la restitución de Paula. Y toda vez que Elsa la recupera, nos cuenta historias increíbles de esa recuperación porque parece que Paula durante el tiempo que estuvo apropiada se defendió con su nombre. O sea, la llevaron al jardín y pongamos por casa. Le dijeron, bueno, esta nena se llama Florencia pero no reconoce que se llama Florencia. Todo el tiempo dice que se llama Paula. Era muy evidente para los maestros de jardín que la nena se estaba defendiendo con su nombre. Ese tipo de cosas levantaron sospechas. Después, ¿cómo se entendió que Clara estaba viva? Eso fue porque Chicha inmediatamente que primero, hay un testimonio de un vecino de enfrente que es el primero que dice que se llevaron a una neca. Se llevaron a un bebé envuelto de una batita rosa, lo pusieron en un camión de la policía y desapareció. Con esa certeza y a Muchicha empieza a investigar y llega a dos personas de mucha jerarquía. Una es Monseñor Montes que es el segundo del arzobispo de la Plata en aquel momento que había casado a Diana y Daniela. Ella se acerca con mucha confianza y le pregunta. Él le confirma que la nena estaba con vida pero que la tenía alguien de mucho poder que ya le ha pasado tarde para seguirla buscando. Obviamente a Chicha no le basta con eso. Sigue buscando y yo no me acuerdo el nombre ahora quizás lo puedan certificar después pero hay un comisario o alguien muy importante de la policía al que ella tiene acceso en su momento que también le confirma que la nena está con vida. Hay gente de adentro del sistema con jerarquía que se lo dice en la cara. Esto es así. Y lo último en 2011 hace dos años viene un colimba a la casa a hacer una visita guiada como esta que están desde ustedes que nos confirma que había estado como colimba en este operativo pero vieron que el colimba tiene esa contradicción de que estaba obligado a venir y quizás ideológicamente no participara de lo que estaba pasando. Y él es testigo privilegiado de cómo se llevan a la nena con vida y describe a la persona que se la lleva tipo flaco pero largo que se llevó vuelta en la batita rosa y dice que tenía lastimado no sabe precisar bien si el brazo o la pierna. ese testimonio es súper importante para nosotros como se manifestaban e intentaban ser escuchadas y las abuelas sí es un poco es una cuestión importante que siempre rescatamos es el tema de las fotos por ejemplo esa foto declara ahí que durante mucho tiempo fue muy importante defender la existencia de los genetitos con la foto porque me decía las militares incluso negaron la existencia de la nena dijeron estaría mucha loca traería de un bebé así de corte pero no así de terrible las cosas y empezar a exigir las fotos particularmente Chicha por ejemplo que pudo hacerlo viajó por todo el mundo discutiendo esa imagen de Clara de ahí conoció a grandes líderes políticos digo hay fotos de Chicha con pie de Castro hay fotos de Chicha que hacía alguien internacional si estuvo con alguna organización o con la OE o sea sí desconozco ahora particularmente para decirte qué organizaciones visitó pero sé que dio vuelta al mundo hay traducciones de los textos que acompañaban la imagen en todos los idiomas y digamos también interesante que ella recorrió el piso por el mundo iba comprando una muñequita en cada lugar del mundo porque tenía la esperanza de que se iban acumulando pero para que se las aclaran ahí todas las restituyeron actualmente esas muñequitas como todos saben Clara ahí no apareció se han ido acumulando y forman parte de una muestra que hacemos la muestra Clara Anaí que es tanto de los muñequitas una década de Guadalmán refleja un poco ese periodo de búsqueda ¿alguien nos podía comentar sobre la organización Anaí y cuál es el más importante que tuviera? la asociación ahora es la fundación pero digamos está conformada por Chicha que en realidad es la vice directora la directora Celsa esta otra abuela que nos contaba trabaja con nosotros otra persona que también digamos con trayectoria en derechos humanos y luchas particulares que digamos está abocada específicamente a lo que es la búsqueda de Clara Anaí específicamente a la búsqueda de ella de cualquier manera este espacio funciona como un espacio de recepción de datos eso quiere decir que si alguna persona sospecha sobre su identidad o la identidad de alguien más puede venir acá a charlar con nosotros porque Chicha retransmite ese mensaje abuela se mantiene siempre en diálogo las dos instituciones además de otra serie de actividades de como se llama de difusión de difusión de estas historias el hecho en sí de tener abierta esta casa es una forma de seguir relatando lo que pasó de ganarle el olvido la casa en sí es el testimonio digamos durante los juicios la búsqueda de Anaí y si confiaba en la justicia y en cómo se está juzgando a quienes participaron de la dictadura del 76 digamos que por Chicha no puedo contestar yo lo que sé de sus últimos no solamente que la vi no solamente que charlamos y demás es que ella por decirlo de alguna manera no está conforme con ninguna ningún poder de turno digamos sino que va a quedarse tranquila cuando alguien le garantice realmente que hay una búsqueda sistemática de Claranaí que hasta ahora la única institución que la está buscando sigue siendo la asociación en la abuela pero digamos pero digamos que no ha habido un respaldo político contundente hacia esta búsqueda esto por un lado por otro lado también por ejemplo hace poquito la llamaron para preguntarle qué pensaba del Papa argentino y ella también ha aprovechado esa oportunidad para señalar que en realidad la iglesia tampoco la ha respaldado no la ha acompañado en lo que se la búsqueda de Claranaí entonces de alguna manera a ella no 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 está muy descreída muy dolida en relación a eso por eso también siempre se mantiene al margen sigue siendo el bastión de lucha de la asociación de Clarín y apelamos a que se conozca la historia a contarla así para que los datos surjan de acá de alguna manera ¿en qué estado estaba la causa? sí actualmente lo último digamos que se hizo fue el juicio por el circuito CAMS seguramente no me he ido a hablar porque la casa pertenece al circuito CAMS esto es CAMS era un militar de alta jerarquía que estuvo digamos haciendo estragos en la plata en diferentes operativos y actualmente eso se llama el circuito CAMS y el juicio que se hizo el año pasado digamos ha avanzado realmente muchísimo en cuanto a enjuiciar a los militares pero al mismo tiempo digamos no los militares tienen una suerte de pacto de silencio que no ha liberado más datos o más información sobre Clarín entonces lentamente van haciéndose los juicios lentamente van creando justicia pero todavía nos falta restituir la verdad sobre todo porque no es solamente Clara Nahí sino que aún hay 400 nietos a los que falta restituirse de la identidad pero digamos el juicio es un antecedente realmente muy bueno todos lo reconocemos así porque entre otras cosas además de lo que ha sido condenar la muerte de Diana por ejemplo que ocurre acá fusionada en la casa de los militares se empieza a poner en tela de juicio otros delitos que no se habían puesto nunca en el juicio como por ejemplo los delitos sexuales cometidos entonces la violación tan grave la muerte que hasta ahora solo estuvimos condenando la muerte y la desaparición y la tortura pero también es necesario visibilizar que hubo delitos de violación que hubo delitos de delitos económicos robos más lejos también se empezó a denunciar la complicidad de sectores civiles no solamente de cristales el circuito por ejemplo abre por primera vez el escenario sobre las complicidades justamente de los sectores de iglesiásticos entonces digamos abrió la cancha para toda una serie de discusiones que todavía nos falta dar como sucede bueno después decía ¿qué pasó con la causa de Clarín con respecto a la búsqueda de Anaís y si había esperanzas o si tenía esperanzas de que Marcela Noble Herrera sea la guita que esto va a buscarlo? bueno eso digamos en los organismos de derechos humanos se cree que los exámenes que se le hicieron a Marcela Noble no han dado un resultado digno todos estamos seguros de que esos chicos son apropiados no fueron como mínimo no fueron adoptados legítimamente como tendría que haberse hecho pero digamos a ciencia cierta no se puede afirmar que Marcela no no le sea la gran ley sino que lo que creemos es que Chicha a través de esto ha intentado visibilizar que estos chicos la ley no rige para ellos como rige para el resto de las personas que ha sido muy difícil hacerles los exámenes que las pruebas en varias oportunidades han sido contaminadas o sea que hay un manto de silencio relacionado a lo que pasó justamente porque un sector de la sociedad intocable el hecho de que Chicha que realmente la fundadora de Abuelas lo haga visible demuestra que la necesidad que hay todavía de seguir investigando eso no es un caso cerrado que acá hubo 300 y 400 efectivos de las fuerzas participaron acá las fuerzas conjuntas y desplegaron un arsenal de armas terribles y otras cosas el piso está metrallado porque vinieron con un helicóptero también además de la tarjeta que produjo el impacto de estar frente de la casa entonces imagínense 400 personas rodeando la cuadra y la casa desde todos los frentes que fue concéntrico el ataque desde el techo piso ametrallado vinieron a matar no había ninguna posibilidad de sobrevivencia acá realmente o sea vos por claramente ahí y de hecho bueno es por eso que tiene este impacto tan grande de esta parte de esta cocina y acá también han tirado una bomba incendiaria un bajóforo que produjo un pequeño incendio que durante mucho tiempo los militares lo usaron de excusa para justificar que no había salido con vida que había muerto en ese incendio y demás cuestiones que después se descubrió que no eran así y esta es la falsa pared había entrado el embute y esa pequeña palcita que se ve abajo era el mecanismo que vos hacías contacto dos cables y se desplazaba esa pequeña palcita hacia atrás entonces había una mesada acá que está medio anecdótica pero había una y los militantes pasaban por ahí debajo para hacer las tareas de la impresión de Levita Montonero imagínense el nivel de compromiso de una persona que tiene que poner esto en el fondo de su casa cuando a nosotros hacer un pancletito escribir una revista hacer una entrevista y a la vez por acá abajo pasa un tubo que no se ve pero que conecta con esto que es digamos tiene la fachada de una parrilla hogareña pero que no alias un tubo de ventilación de lo que eran las tintas de la emprende así que estaba todo bien pensado y muy oscuro y acá atrás se puede ver también si quieres se puede pasar eso que les decía se deja ver bien el mecanismo acá tienen que imaginarse que había tres máquinas de imprenta que ellos trabajaban en un absoluto encierro y que tenía una apertura manual porque imagínate te quedabas de este lado y de alguna manera tenías que poder escapar por tus medios actualmente le pusieron ese motor y lo maravilloso es que 37 años después funciona el mecanismo se sigue desplazando y te da piel de gallina porque cuando se se integra la pared perfectamente cuando se integra es una pared entera lo cual nos da la pauta de que era imposible encontrar este lugar si no sabían de antemano que esto estaba acá bueno esta parte de la casa forma parte de una reconstrucción que se hace en 2011 vieron que hay partecitas que son como más artificiales que otras un poco el objetivo que tiene esta pasarela es cambiar de aire porque vieron que estar en la casa es una experiencia realmente muy fuerte necesitábamos otro ambiente en donde encontrarnos y hablar de qué es lo que nos pasa cuando hacemos este recorrido este es ese espacio pero a la vez también es un poco para dimensionar cómo era ese barrio entonces todavía se puede ver pues algunos edificios era un barrio de casas bajas para imaginar cómo fue el ataque cómo vinieron los invitares por los techos y también para ver un poquito justamente dimensionar ese ataque por los cielos o por los techos están las chapas originales también el tanque que está ahí el tanque de agua está en el hallado ahí en el pongo así de esa cierta no se sabe pero algunos testimonios dicen que uno de los de los chicos que resistió acá en la casa lo hizo desde el tanque de agua y los testimonios a veces contradictorios dicen que gritó algo así como viva motoneros patria o muerte antes de morir está ese cartel que es interesante porque si ustedes ven tiene los nombres de las personas que fallecieron en la casa y los espacios vacíos esos dos espacios vacíos tienen que ver con los diarios del día siguiente del ataque porque allí en la jerga de su época hablan de siete delincuentes subversivos abatidos en la casa de Treita y digamos lo que nosotros leemos de ese titular es que en realidad puede ser que haya habido otros militantes que estaban presentes en la casa el día del ataque que actualmente no se les ha restituido la identidad puede ser que hubiera más gente realmente no lo sabemos hasta hace muy poco no sabíamos que con Carlos Pérez había mostrado recién en 2004 Chi-Chan le fue transmitir esa noticia a su hermano que no lo veía desde 1976 o sea que imagínense que esta historia todavía todavía está vigente hasta que no se restituya la identidad de todas las personas porque es necesario restituir los globos que es el cumpleaños declaran ahí que son todos los voces de agosto se suelta un globo por cada año que lleva desaparecida este año ya han sido 37 y querida nieta soy tu abuela Chica Chorovic de Mariani te busco desde el momento en que Etchekolat Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la CAE 30 número 1134 de La Plata República Argentina era el 24 de noviembre de 1976 y tenías tres meses de edad desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron a pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera yo sabía que estabas viva hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305 con el que te anotamos yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras de y las compares con las que acompañan este texto quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y a las artes plásticas que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad algo de todo eso tendrás en tus inclinaciones de viva porque a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto uno guarda internamente los genes de sus antepasados seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior a mis más de 80 años mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada me gustaría que vinieras hacia mi para que esta larga búsqueda se concretara con el mayor anhelo que me mantiene en pie el que nos encontremos Clara Anaí mientras te espero seguiré buscándote te abraza tu abuela Chica Mariani